¡Aplausos! La distancia no es razón para dejar La esperanza de abrir y la volveré a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de dormir Solo tú, sabes a dónde voy Solo tú, sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en mi casa y me pongo a pensar ¿Me conoces alguien que de amor se puede hablar? Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacerte Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de dormir Solo tú, solo tú, sonido, sonido, sonido Pero sonido, sonido, sonido ¡Gracias por ver el video!